La Archancha llevó a cabo la pasada madrugada su primera acción contra ETA desde que Pachi López fuera elegido el Endakari. Cinco personas han sido arrestadas en Ondarroa, Abizcaya y en Deba y Mutricu, en Guipúzcoa. Los detenidos eran presuntos integrantes de un grupo legal de la banda terrorista. La operación continúa abierta y se siguen llevando a cabo registros en viviendas y en otros inmuebles.